¿Cuáles son los modelos clásicos que vamos a ver son el teletrabajo, trabajo por proyectos, trabajo por mini proyectos, incluso trabajos por proyecto dentro de proyecto, que cada quien haga una pequeña parte de un pequeño aspecto de un gran proyecto. Yo creo que eso sí va a ser novedoso y va a pasar, ya está pasando de hecho. Yo en el sector legal, que es donde más cómodo y más directamente lo veo, hemos pasado de ser el abogado que daba el asesoramiento y se separaba del problema, al abogado que se implica, que además de implicarse y dar la solución, tiene que ser un poco más un hombre de negocios, tienes que acompañar con la decisión que tu cliente está tomando. Y eso es difícil, eso es difícil porque no estamos entrenados para esto. Además de eso, tenemos que ver una visión mucho más general, es decir, no me pregunte usted si la agencia vale para esto, no, no, es la agencia dentro de ese consumo que tiene ese cliente, esa especialización mucho mayor que tiene ese cliente y que tenemos que meternos en la piel del cliente para dar una solución más completa, desde luego. No es simplemente, mire, contésteme A, B o C, no, no, es mucho más general, es mucho más meterte dentro de la actividad del cliente y el negocio del cliente. El modelo diferente, todo lo que va a ser diferente, el trabajador ya no va a tener un sitio de trabajar, va a estar muy aislado. Entonces, yo creo que el peligro que tiene eso es que, cómo va a desarrollar una carrera y socialmente ser feliz, estando básicamente muchas veces solo, desde luego los espacios de trabajo van a cambiar brutalmente, es decir, ya no va a haber esos cubículos, el ejemplo que tenéis aquí es, yo creo que es esencial, es trabajo en espacios de más comunicación, más fórmulas fáciles para poder trabajar y desde luego lo que yo creo que esa importancia va a tener, va a ser que lo que te sirve hoy no te sirve mañana, es una formación constante e internacional, antes hacías una carrera y mal que bien vivías con esa carrera formada durante toda tu vida profesional, hoy no es así, ni va a ser así. Y después lo que sí que claramente día a día se está viendo es el compromiso social, yo creo que las nuevas generaciones, los nuevos empleos y los nuevos trabajadores necesitan más, una vinculación con esos compromisos sociales, con la gente, con la sociedad donde viven, eso sí que no era típico hace cuatro días.